Buenas, mi nombre es Luis Alberto Padilla Hernández, soy estudiante de Administración en Finanzas de la Universidad de Córdoba. Mis compañeras y yo les vamos a presentar una breve explicación acerca de nuestro proyecto en el curso de Metodología de la Investigación. Nuestro proyecto se basa en el impacto que ha generado el alza de los impuestos en una parte de la población colombiana. Más específicamente el impacto que ha generado el alza del IVA en la población de los estratos 1 y 2 en Colombia. La idea surge debido a las constantes quejas, murmuraciones que hay en la calle. La gente dice que el costo de vida está más caro, lo que antes me costaba X precio ahora me cuesta X más. Que por qué el gobierno hace esto con nosotros, por qué tenemos que pagar cada día más impuestos. Entonces nosotros nos hemos dedicado a investigar del por qué el gobierno hace un reajuste del IVA que estaba en 16% al 19%. En el transcurso de nuestro proyecto vamos a ir desarrollando varios interrogantes acerca del impacto que ha generado el alza del IVA en la población colombiana. Más específicamente en la población de los estratos 1 y 2. Gracias. La metodología de la investigación se trata sobre cómo impacta el IVA a los consumidores del trato 1 y 2 en el futuro. En Colombia las altas tarifas, la evasión y la ilusión de los pagos, los estudios que buscan es parecer o minimizar el efecto colateral que tendrán los incrementos en las mismas y las afecciones que tendrán las clases vulnerables del país. Se tiene en cuenta que el Estado cree que gasta poco y que los colombian cada vez pagamos menos. Crean así una solución para la brecha que cree que cada vez está más grande y profunda. Tratando de crear estrategias que minimicen el efecto colateral que va a tener el aumento del IVA en los bolsillos de los colombianos. Sobre todo en un departamento donde la pobreza los golpea tanto como lo es en Córdoba y los puestos de empleo cada vez son más reducidos. Mi nombre es María Camila Uspro y me voy a hablar acerca de los antecedentes. El IVA se originó en Europa en 1925. Fue usado por primera vez en Francia en la Edad Media en 1967. En Colombia empezó en 1975 cuando fue vigente la ley 20.631 la cual agravó sobre exportadores e importadores a partir de su aprobación hasta ahora que es tiempo actual. Ha sufrido algunos cambios muy importantes y es parte fundamental de la economía del país. Con el paso de los años los impuestos han surgido por decisión del gobierno. La aparición o creación de estos tiene como propósito el crecimiento de la economía de nuestro país. Tales como lo señala Cardona en su artículo, disminuir la tarifa general de IVA en Colombia aumentaría el recaudo tributario. Así como también construcciones e infraestructuras, las prestaciones de servicios públicos, entre otros. El presente proyecto investigativo busca saber cuál es el impacto que ha tenido el aumento del IVA en las poblaciones de clase media y baja en el departamento de Córdoba. Más exactamente en el municipio de Lorica, permitiéndonos ver el trasfondo que tienen, la calidad de vida de los colombianos que viven como mínimo. Y mirarte de otro punto de vista, tener en cuenta aquellos que obtienen menos del mínimo y aún así tratan de tener una vida digna en la medida de las posibilidades.